¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Como habréis leído en el título, vamos a hablar sobre el brillo de las voces. Bienvenidos de nuevo chicos a Master Vibes, a este canal tan maravilloso en el que siempre digo que aprendéis un montón, pero es que es cierto, siempre aprendéis un montón y que por eso estáis aquí, que por eso estáis suscritos, y si no lo estáis, deberíais de estarlo. Vamos a trabajar con 4 plugins, vamos a trabajar con el MAG EQ4, que es uno de los más caros, por decirlo de alguna manera, y de los que más calidad otorgan, obviamente, con el Fresh Air, que es de Slate Digital y es totalmente gratuito, y os dejo el link en la descripción, el Virtual Mixed Rack, que es de Slate Digital también, y también os dejo el link en la descripción, y el Pultec de UAT, o el de Waves, yo voy a utilizar el de UAT, pero también tenéis el de Waves, que está bastante parecido al de UAT, Así que nada, vamos a trabajar con esos 4 plugins, de hecho voy a abrir el Pultec, porque he abierto los otros, pero no he abierto todavía el Pultec. Por cierto, mucho me preguntaréis, Rubén, ¿qué cojones haces en FL? Pues os respondo rápidamente, estoy en FL porque ya estaba cansado de hacer los vídeos con los mismos ejemplos de voces y tal, y aquí tenía más tomas grabadas, porque Rubén produce en FL, y yo mis temas, mis canciones, por así decirlo, me grabo las pruebas en el FL, cuando él está en el estudio conmigo. Tengo que decir que tampoco lo manejo excesivamente bien, pero que me sé defender para hacer este maravilloso vídeo. Vamos a abrir el Pultec, el Legacy, este el mono, genial, lo voy a desactivar, y vamos a ir por pasos y por orden. Primero voy a recordar que ya tenéis la academia fuera, con el curso de voces, y que nos vamos a estar metiendo estos días en Slate Digital, porque se va a extender esa academia. Vamos a sacar nuevos módulos, entre ellos uno únicamente de Slate Digital, ¿vale? Sé que en otros vídeos digo cursos, pero es que me lío, mi cabeza se lía, no procesa, no da para más, y digo cursos, pero en realidad son módulos, son expansiones de ese curso de voces, y el privilegio que tenéis los que lo adquiráis ahora es que una vez que se vayan actualizando los nuevos módulos que vayamos metiendo, pese a que el precio suba, podréis acceder a ellos sin necesidad de pagar la diferencia. Entonces, nada, os recomiendo eso encarecidamente, tenéis en la descripción el link a nuestra academia, a nuestro Discord, a nuestro Instagram, y a todo lo que queráis sobre Masterbite. Nada, vamos a empezar, no sé si habréis visto el vídeo anterior, si no lo habéis visto, vamos a trabajar con la misma canción que hemos trabajado el vídeo anterior, con la misma voz, pero con una parte diferente, para tampoco ser tan repetitivo y tan monótono. Entonces, por aquí tengo mi cadena de premezcla, y entre esa maravillosa cadena tenemos este Virtual Mirac, con el que vamos a trabajar un poco el brillo, el Fresh Air, con el que vamos a trabajar también ese brillo, que este plugin es totalmente gratuito, que no lo he dicho, pero para que lo sepáis, el MagEQ4, que vamos a trabajar también el brillo, y el Pultec, donde vamos a trabajar también el brillo. Bien, vamos a comenzar con el Virtual Mix Rack. Mucha gente verá esto y dirá, ¿qué cojones es esto? Pues es muy sencillo, simplemente, bueno, simplemente, aunque lleva mucha complejidad y tal, pero tenemos un Rack digital, donde podemos añadir plugins digitales, que en realidad son emulaciones de aparatos analógicos reales, ¿vale? Este, por ejemplo, de la SSL, ¿vale? Este, pues aquí, por ejemplo, podríamos elegir qué tipo de aparato analógico queremos imitar, si el RC Tube, el Brite, el USE, 4KG, etcétera, etcétera. Aquí otro, aquí otro, y aquí otro. Son fragmentos de los aparatos analógicos que han sido digitalizados, y que la verdad es que son bastante fieles al sonido que tenían los aparatos analógicos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar un poquito aquí, he desconectado todos los plugins con los que le estoy dando aire a la voz dentro de este Virtual Mix Rack, que son este EQ de aquí y este plugin de aquí, que lo veo básicamente como el Fresh Air, ¿vale? Lo que pasa es que este es gratis, el Fresh Air. Y aquí tenemos lo mismo, esto sería para brillo de agudos y brillo de medios. Aquí igual, brillo de agudos, brillo de medios, pero trabajan diferente y dan un color diferente al final. Luego aquí, para los que no entiendan mucho esto, aquí tenéis para filtrar, compresores, ecualizadores, armonizadores, saturadores, de mastering, de micrófonos, esto de aquí no entraremos todavía, y demás, y cositas chulas aquí de presencia y tal. Bien, pues nada, sin ir más lejos, vamos a comenzar con este Virtual Mix Rack. ¿Qué tenemos por aquí? Un ecualizador, ¿vale? Un ecualizador semiparamétrico, donde tenemos la frecuencia a la que vamos a atacar y los debes que le vamos a sumar a esa frecuencia. Yo aquí, en este caso, aparte de estar dándole brillo, también le estoy dando un poquito en 1500 y le estoy dando un poquito en 400 para que gane ese cuerpo. Todo esto entramos con todo lujo de detalles en el curso de voces, lo recuerdo por si os había olvidado. Así que nada, voy a poner la grabación, voy a ir activando estos dos plugins, este y este, que este no lo he explicado, perdón. Aquí le sumamos aire a agudos y aquí aire a medios, ¿vale? Entonces nada, vamos a ir, vamos a poner la pista en solo y vamos a escuchar. Para activarlo se le da aquí y aquí. Entonces, cuando veáis que esto está en amarillo es porque está activo, si está en gris es porque está desactivado. Vamos allá. Vale, como veis, este tampoco se nota mucho, se nota más en graves que más en aire, pero este de aquí sí que se está notando bastante. De hecho, voy a desconectarlo y a conectarlo solamente este. Atentos, está desconectado ahora mismo. Lo conecto. Aparte, el aire que otorga es como muy cálido, me gusta mucho, la verdad, el aire que da este plugin, el brillo que da este plugin y últimamente lo estoy utilizando desde que tengo el Virtual Miss Rack, desde que tengo Slate Digital, lo estoy utilizando en todas las mezclas porque me parece espectacular cómo le da brillo de manera tan sutil y al final tan cálida, no tan natural. Me parece muy guay y os lo recomiendo encarecidamente, ya os digo que tenéis el link en la descripción y por un módico precio, por una suscripción mensual, no sé de cuánto es exactamente ahora, no sé si es decir entre los 20 o los 30 dólares, podéis llevaros todo este paquete de plugins, aparte del Virtual Miss Racks, el Fresh Air, el Metatune, que tenemos un vídeo hablando sobre el Metatune y todos los plugins que contiene Slate Digital. Bien, pues una vez visto este, vamos a desactivarlo y vamos a pasar al siguiente plugin. Tenemos el Fresh Air, a mí este plugin me encanta, es gratis, por lo tanto llevo utilizándolo bastante, más tiempo que el resto, porque al ser gratis he podido tenerlo antes que el resto. Voy a activarlo y vamos a ver lo que hace esta preciosidad. Antes de nada, os explico un poco la interfaz, es muy simple, aquí tenemos el aire de agudos y aquí el aire de medios. Esta pestañita de aquí, si la activamos, movemos a la vez ambos knobs y si la desactivamos, podemos moverlo por separado. Vamos a trabajar sobre todo el aire de agudos para que veáis lo que hace, pero el aire de medios también le da un color chulo a las voces. Vamos allá. ¿Veis? Este aire sí que se nota un poquito más artificial, un poco excesivo quizás y un poco estridente. Pero al final es un aire, un brillo que te puede servir, dependiendo del tipo de voz que esté grabando en ese momento, que necesita más, si este tipo de brillo o otro tipo de brillo. Y es un plugin que yo tendría bastante en cuenta, porque al final es gratuito, no te cuesta nada tenerlo y te puede salvar el culo en más de una ocasión. Vamos a trabajar el aire de medios para que veáis la diferencia. ¿Veis? Es como que no chirría tanto, no te suma tanto en agudos, no te petardea tanto los oídos. Está bastante bien, no es un aire más cálido que el High Air y la verdad es que a mí me gusta bastante. Yo suelo utilizar más este plugin para el Mid Air que para el High Air, ¿vale? Así que pues nada, tenemos por ahora estos dos plugins, el Fresh Air y el Virtual Mix Rack, con su plugin de Revival, ¿vale? Así que pues nada, vamos a cerrar por aquí esto, vamos a desconectar esto y vamos a pasar al MagEQ4. Este plugin tuve la suerte de poder comprar una rebaja que se hizo en la página del MagEQ en Alianz, en plugin Alianz y lo pillé bastante barato, no sé si lo pillé por 30 dólares. Normalmente su precio está entre los 200 y pico dólares, hubo una rebaja bastante fuerte. Así que chicos, os recomiendo desde aquí que si lo queréis comprar, esperados a Brad Friday que dentro de poquito, porque lo podréis pillar mucho más barato de lo que lo iríais a pillar si lo compráis ahora porque os vais a dejar un disparate para que luego baje el precio. Este plugin es una locura solamente por dos knobs que tiene aquí, el de AirBand y AirGain. ¿Esto qué es? El AirBand vamos a elegir la frecuencia a la que queremos atacar y el AirGain es cuánto aire le vamos a dar a esa frecuencia. Yo normalmente lo utilizo en 20 o en 40.000 Hz, 20.000 Hz o 40.000 Hz. Y el aire pues hasta que me va sonando bien. Vamos a ponerlo a cero, esto lo voy a dejar en 20 porque vamos a atacar a la frecuencia de 20.000 Hz, lo activo y vamos a ir sumando el aire y ya veréis como aparte suma el aire y le suma presencia y le suma calidez a la voz. Es una locura el aire que da este plugin. Veis, ¿no? Vamos a hacer una prueba. Lo desactivo. Lo activo. Y por eso es tan caro este plugin, por esa calidad que te da, esa calidez también, que no es lo mismo calidad que calidez, que te da esos armónicos que te suman tan guays, ese aire tan cálido, tan puro, tan real. Este sí que lo utilizo siempre desde que lo tengo, o sea, es indispensable. Así que si tenéis la oportunidad, la verdad que os recomiendo también que lo adquiráis porque va a dar ese plus de calidad a vuestras mezclas y a vuestras voces. Bien, por ahora hacemos recuento. Llevamos tres, hemos trabajado con el Virtual Mix Rack, con el Fresh Air y con el Mag EQ4. Ahora os voy a dejar un cachito de cada uno para que veáis cuál es la diferencia, ¿vale? Y a ti de la mala sí que vete, que otra como tú a mí ya no me la metes, olvídame y piérdete, que yo pa' nadie vuelva a hacer otro juguete. Y a ti de la mala sí que vete, que otra como tú a mí ya no me la metes, olvídame y piérdete, que yo pa' nadie vuelva a hacer otro juguete. Bueno chicos, habéis visto la comparativa de estos tres plugins. Obviamente son diferentes plugins y trabajan de manera diferente y cada uno requiere un proceso. Y al final esto es tema de creatividad, saber qué le va a quedar mejor a cada voz que vosotros grabéis. Y si es la vuestra mejor todavía podéis tener más tiempo para trabajarla y probar los diferentes plugins que nos otorga este mercado tan amplio de plugins. Yo os recomiendo muchísimo los de Late Digital y el Mag también. Y ahora vamos a pasar al último plugin que es el Pultec, que este es de Universal Audio, donde vamos a trabajar estos tres knobs de aquí, este, este y este. Aquí tenemos boosteo, atenuación y la frecuencia a la que vamos a atacar. Vamos a poner 16.000 o 10.000. Bueno, entre 10.000 y 16.000 también podemos utilizar 12.000. Vamos a utilizarlo ahora en 16.000 porque queremos más aire que brillo. Y el boosteo es cuánto le vamos a sumar a esa frecuencia y la atenuación va a ser cuánto le vamos a restar. Como siempre digo con este plugin y si habéis visto todos mis vídeos estaréis cansados de escuchármelo, cuando boosteas y luego atenuas no restas. Pongo un ejemplo, si boosteas 3 y atenuas 4 no te quedas en menos 1. No, simplemente el plugin encuentra un equilibrio entre esos 3 dBs que le has dado de brillo y entre esos 4 que le has quitado de brillo. Entonces encuentra un equilibrio para seguir dándole brillo pero que al final no se pase tanto. Vamos allá, elegimos 16.000 y vamos tocando a ver hasta qué punto podemos llegar. Vale, ahí está. Yo os recomiendo una cosa y es que cuando utilicéis un plugin, sobre todo si es para voces, ese plugin lo pongáis al máximo, como he hecho yo aquí, hasta 10.000 y luego ya vayáis bajando un poco, bajando, 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 hasta que encontréis el punto en el que suena bien. Le hemos dado un poquito de atenuación y vamos a hacer la comparación con y sin plugin. Sin plugin, con plugin. Esto es como algo más sencillo, que pasa más desapercibido, pero al final le otorga mucha calidad también. Y es un plugin muy bueno que también lo tenemos en Waves, el Puig Tech, que es igual el de Waves. Si no me equivoco, que puede ser que me esté equivocando, tiene un vúmetro, no lo sé, creo que sí, pero no lo sé. Y nada más chicos, esto sería como diferentes maneras de poder dar brillo a tus voces, aire a tus voces y de poder llegar a ese sonido profesional. Porque hoy en día todas las grabaciones urbanas, de trap, etcétera, llevan brillo, llevan aire y es un nivel de aire que al final es muy difícil de conseguir y que tampoco puedo meterme aquí en un vídeo de YouTube a explicarlo porque se me haría eterno el vídeo. Entonces para eso tenemos la Academia, para dar ese contenido un poquito más exclusivo y para que podáis llegar a los niveles a los que nosotros estamos dispuestos a enseñaros. Nada más chicos, esto ha sido mi explicación por hoy sobre el brillo y el aire de las voces. Espero que ahora podéis llegar a un nivel superior, saber qué plugin utilizáis y podéis utilizar. Y ya sabéis que si no podéis adquirir ninguno de estos, Fresh Air totalmente gratuito. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.